Ahora nos toca entrar en tu corazón ¡Amor! ¡Uh! ¡Sí, sí! Nunca pensé ilusionarme, enamorarme de ti, mi amor Gracias a Dios por conocerte, por llegar a mi vida Yo te amo con todo el alma, porque eres mi gran amor Quisiera estar siempre a tu lado, regalarte todo mi amor Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré, a tu lado mi amor Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré, a tu lado mi amor Y como baila, mi linda gente La provincia agota Yo te amo con todo el alma, yo te amo, tu amor, 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 lo que es tu amor Gracias a Dios por conocerte, por llegar a mi vida Yo te amo con todo el alma, porque eres mi gran amor Quisiera estar siempre a tu lado, regalarte todo mi amor Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor Amorcito, que no puedo vivir sin ti Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor Yo te amo, mi amor, te amo, enamorado estoy de ti Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor Por siempre yo estaré a tu lado, mi amor